Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, ¿Cómo la estás pasando? Soy tu panita pinceladas, hoy te traigo filtración del Mata Orochi y jugamos ya al test server, probamos las armas para mancos, mancos, para mancos, las armas nuevas y también vamos a hacer un sorteo, ¿Sí? Y fíjense, comenzamos con este robot, el Mini Nodens, ya Sadori Gaming hizo un video por aquí, pero se los voy a mostrar acá en el canal, esto lo compartió el diseñador del juego. Al parecer va a venir con un sistema de antisigilo 2.0, no hay más detalles de cómo va a funcionar, pero cuando dicen 2.0 significa que es mejor que el antisigilo normal, así de simple. Yo supongo que va a tener antisigilo todo el tiempo o durante la habilidad, algo así, supongo. Así que bueno, les vuelvo a dar mi consejo, no tengan tantos robots metas, porque puede ser que los balanceen directamente con un arceo, o puede ser que saquen algo que los vuelva inútiles, como puede ser el caso del Mini Nodens. Déjame en los comentarios qué piensas de esta filtración suculenta, eres pro Orochi o eres de los que no les gusta el Orochi. A mí no me gusta. Ok, sigamos con el sorteo. Oficialmente en el canal hay un sorteo activo, 200 cinder, te voy a dejar el enlace en el comentario fijado. Acá en este video, en este video de pinceladas, deja tu ID, deja tu plataforma y vas a participar por una de 5 Bane o Bane de esta edición especial. El sorteo se acaba el próximo miércoles 22, así que tienes chance de participar solo el ID y la plataforma y ya estás participando. En el canal de Saori Gaming está el mismo sorteo, así que si quieres tener más chance, su enlace está en el comentario fijado también, para que vayas y participes. Estas armas yo las recomiendo porque dudo mucho que las balanceen. Muy buena opción. Ok, lanzámonos para el T-Server. A ver. Ok, en este T-Server hoy tenemos cosas interesantes. Arma nueva para mancos y esa es la noticia. Es estilo metralleta, sí, pero tiene un sistema de guiado que hace que las balas vayan detrás del objetivo. Tiene un alcance de 500 metros, esta es la pesada, fíjate, esta es la mediana, no está mal, y esta es la ligera. Algo que cabe resaltar es que el tiempo de recarga dice 12 segundos, pero es de recarga continua. No es que se quedan sin munición y pasan 12 segundos y vuelven a tener munición, no, se recargan prácticamente ahí al instante. Ok, ya se los voy a mostrar. Ok, si no les sirve hoy el T-Server, puede ser que no les haya servido, es porque están usando este módulo, está bugueado y no funciona. Bueno, la gente de Steam me está diciendo que no les sirve, que no pueden jugar, que no sé qué. Bueno, yo les voy a decir lo que la gente dijo en Discord. Utilicen un VPN, sí, por favor, un VPN, utilicenlo, descarguen el juego, instálenlo, abranlo y luego prueben si le funciona. Quiten el VPN y les debería funcionar. Estas armas tienen el detalle de que son un alcance de 500 metros, pero los misiles, si tú disparas de cerca, al parecer, fíjate cómo se doblan, sí. Al parecer, si tú disparas de cerca, el sistema ya no funciona y vas a fallar muchas municiones. Si disparas totalmente de cerca, obviamente que sí le vas a dar al enemigo, porque, bueno, está al frente, sí, lógica. Pero fíjense por acá, fíjense este detalle acá, fíjense cómo disparo y la munición se dobla, sí, disparas y se dobla. Así es que funcionan bien estas armas. Y quiero que me dejes tu opinión. Hay gente que quizás no sabe apuntar, bueno, como todo, en la vida, pero para mí esto me parece una abominación. No hay necesidad que el juego saque esto. No hay necesidad, gente, fíjense acá, fíjense que no es mentira. Imagínense que tú vengas por acá, quieras recuperar esta baliza. Le voy a mostrar pedacitos para que vean, de verdad, porque el tercero, fíjense cómo estaba tan bugueado que la gente no jugaba. Disparo, disparo, disparo y las balas te dan, te persiguen. En el tercer server, estas balas no hacían mucho daño, pero hay una cosa interesante. La cadencia es bastante, sí, es bastante continua. Fíjense todas las balas que saca, sí, la cadencia de la munición es bastante continua. Prácticamente siempre estás disparando, porque aunque te quedes sin munición, vuelves a disparar, vuelves a disparar, vuelves a disparar. Entonces, eso las puede volver letales. Si le colocamos drone con 70% más de daño, nuclear amplifier, y le colocamos overdrive unit. Entonces, esos módulos, drones, pueden ser que vuelvan, fíjate, fíjate ahí, está escondido, cubriéndose. Ya no te puedes cubrir, loco. Ya no te puedes cubrir. Es decir, si no es el Revenant castrante, que un tanque, yo les vuelvo y les digo, un tanque en el juego, el tanque era un robot lento. Robot lento, mucha durabilidad. Ahora el tanque se teletransporta y te parte, y es difícil destruirlo por su piloto. Aunque hice un video, por cierto, hice un video con un robot viejo y armas viejas. Hice una combinación pay to win, pero es una opción free to player, porque el robot está en el taller y las armas están en el taller, sí. Pero de verdad que está súper, súper loco. Esa opción prácticamente destruye, literal, a un Revenant full MK3, full drone, full piloto, full todo, sí. Ok, ya tenemos a eso, y de verdad que consigo que no hace falta, no hace falta que el juego saque esto. Déjame tu opinión. Lo vuelvo a poner por si lo has perdido. Fíjense por aquí, para que ustedes vean. De frente, las municiones, no les funciona el sistema de guiado. Tienen que ser como así. Tienes que disparar de ladito para que las balas vayan lineales y luego se curven y sean precisas. Fíjense que acá, directamente, es como que si el sistema de guiado no funciona. Ahora, no sé si esto es así o es que estaba buggeado, porque no le veo como que mucha lógica. No le veo como que mucha lógica, pero digamos que esto es el tercer error y esto se está probando. Pueden haber cambios, etcétera. Déjame tu opinión. Déjame tu opinión de lo que te estoy diciendo. Y ojo, no me estoy quejando en sí, sino es una simple opinión mía, porque a mí igual me van a dar estas cositas en el próximo, no sé, cuando salga esto. Me imagino que en el próximo evento por el sistema de patrocinio de los canales. Es decir, el programa de que va a dejar contenido que nos dan estas cosas. Y de verdad que pues yo me quejo más o menos, mi opinión, es porque pienso que esto va a dañar la jugabilidad. Ejemplo, si juegas combate a muerte, ya no te puedes esconder. Las armas van ahí por ti. Y a quién jode esto. Bueno, yo que soy MKT, quizás no me joda tanto. Activo drones, activo módulo activo. Bueno, muchas opciones que tengo allí en la cuenta chetada. Pero la gente que no tiene esas cosas, sí que va a ser a ver, sí que se va a ver afectada con todo esto. Y no me gusta. Mi opinión no me gusta. Fíjense que ahí no son precisas. Tienen que curvearse para que funcione. Fíjense ahí cómo se curvean y sientes que hace más daño. Bueno gente, eso es lo que les quería compartir hoy. Les debo por allí el gameplay, porque es verdad que estaba tan buggeado el test server que la gente no jugaba. En esta fue una partida de 3 vs 3, como quien dice, ganamos al final, ganamos. Pero, fíjense, fíjense esta parte. Oh, loco. De verdad que, de verdad que eso está loco. Coloco, loco. Bueno, al final ganamos. Pero bueno, de verdad que pues no le da mucho sentido mostrarles todo el gameplay, porque fíjense, está todo buggeado. Ay Dios mío. Nos vemos en un próximo episodio gente. Que la sigan pasando muy bien. Si les quiere, bye bye.